Estamos contentos y felicísimos porque fuimos a retirar el viernes la disposición que nos avala como centro de día. Nos habilita para trabajar como centro de día para personas discapacitadas. ¿Esto que, entre otras cosas, por ejemplo, que permite trabajar con obras sociales? Nos permite trabajar con las obras sociales. O sea, las personas que concurren allí, su obra social les va a pagar la prestación que nosotros les damos. Y nosotros a la vez podemos hacer una prestación con mayor calidad, porque ahora estamos haciendo lo que podemos con recursos propios. Los socios, la gente que nos ayuda, las empresas. ¿Esto puede marcar un antes y un después para lo que es el funcionamiento? Sí, seguramente que marca un antes y un después. Y es la lucha de mucha gente. Nos tocó a nosotros, porque yo ahora estoy a cargo. Bueno, pero empezó hace 20 y pico de años con una necesidad de Marta Bacareza, de Betty Bueno, que vinieron luchando. Primero comprando el predio, después realmente construyendo ese hermoso lugar. Y bueno, la suma de mucha gente que trabajó. Y ahora uno imagina que se van a tener que preparar de una manera distinta, porque va a haber gente, va a haber jóvenes, sobre todo, que seguramente van a querer utilizar este centro. Seguramente, claro, seguramente. A veces decimos, esto recién empieza, porque bueno, ahora en realidad contratar a las obras sociales, ver qué papel. Ustedes no se imaginan lo que nos costó esta habilitación, lo que nos pidió el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Llevar el gas natural, en realidad fue espantoso, porque el lugar, el predio, es, bueno, gracias al Intendente Municipal, que bueno, nos ayudó con el gas, porque hubiera sido, guau. Bueno, y sabemos que en este sentido y en el trabajo de ustedes, que uno siempre lo destaca porque es ad honore, ¿va a haber un espectáculo en los próximos días? Sí, el sábado tenemos un baile, una choriciada con baile. ¿Va a ser en el mismo lugar? Sí, en los gargán Jarcoiris, como ya los tenemos acostumbrados, siempre hacemos. Cantina, chorizos, choripán, pati, tortas. ¿A partir de qué hora? Nueve y media, 40 pesos. ¿Barato? Es barato porque le damos el margen como para que compren en la cantina. ¿Qué eventos o qué están buscando, qué necesidades tienen en lo inmediato para comenzar, sobre todo, a mejorar los servicios? No, no, en realidad tenemos que ahora ver cómo hacemos con las obras sociales para tener el ingreso del dinero. Tenemos que empezar a ver qué es lo que nos piden, tenemos que empezar a trabajar eso. ¿Y siguen trabajando drones? Digo, uno no se cansa de decir esto porque sabemos que en la comisión hay mucha gente que trabaja que pone sus horas sin percibir un peso. Sí, pero yo creo que esto se hace, no sé, es algo que... Corazón. Sí, sí. No te podés imaginar la felicidad que se siente cuando se logran estas cosas.